Música 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 Ey Timo, sal de esa mierda Que no te puedes entrar en la mesa Pero por que no me puedo entrar en la mierda Me estas pitando En los oidos pero no tienes una idea Te quiero Bajate el volumen Por favor, de verdad Ya, es que estaba cerca del micrófono Ya estoy lejos del micrófono Que te bajes de la mesa, la mesa es para comer Pero por que Pues ya, ya me bajé, miro, miro, miro Mira ya, ya estoy aquí sentada Pero por que, por que te operas así Porque la mesa es para comer Pero que la mesa es para comer Que la mesa es para jugar al uno Que no le disparas Me tienes cansada, Timo, cansada, cansada Pero por que cansada, de que A ver, a ver, cállate, escúchame Sabes por que me tienes cansada Por que, por que... Por que, por que, por que, por que... Cállate, pero escúchame Es que Me voy de casa, me voy de casa Escúchame, escúchame, escúchame ¡Escocho, escúcho! En serio, bájate del sonido del micrófono Porque no tienes idea como me estas dejando cerrada Aunque estés relajado, sabes? Es que estoy gritando, ahora si ya No, no, estás al 100, tú, estás al 100, de verdad Que estoy buscando aquí los numeritos Mira que estoy al 85 Ahí estoy Hola, buenas tardes, mi nombre es Timo ¡Ya me tienes cansada! ¡Que por tu culpa me subió videos! ¡Que por tu culpa me salen activa! ¡Que por tu culpa morita me salen activa en YouTube! ¡No, tu culpa, tu culpa, tu culpa, tu culpa! ¿Tú qué crees? ¿Tres son pareja? ¡Ah, no! ¡No! ¡No me vengues aquí con tus... ¡Tres son pareja! ¡También quieres morir! ¡Que tú no eres Badabun! ¡Que ni Badabun ni nada aquí! ¡Ah, no! ¡Enciérralo, enciérralo! ¡Timo, corre! ¡Timo, corre! ¡Timo, acérralo, acérralo! ¡Y agárralo! ¡Córrelo, acérralo! ¡No, ya se escapó, ya lo perdimos! ¡Ya, por favor! ¿Se escapó? Hola, buena tarde, mi nombre es Y... Oigan, ¿y por qué no hacen el reto de la vez pasada? ¿Cuál? ¿Qué reto? ¿De qué hablas? ¡Hemos hecho tantos que ya ni me acuerdo! Ya sé El reto de... ¡24 horas y no sé qué más! ¿24 horas siendo novio? Es que no me gusta decir esa palabra, pero sí es Homero ¿Puede ser novia tuya? No ¡Oh! Ya no quiero, me voy No, mejor, ¿qué te parece? Si dejan su like, 24 horas siendo novia de Dani Humano ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Chicos! Si dejan muchos likes, mil likes Ya hacemos el video de 24 horas Sí, el reto de 24 horas El reto de 24 horas siendo novio ¡Ya no sé ni hablar! Ya no subo video Bueno, vamos a volver a la actividad No, de antes para poder... Para poder hablar otra vez Si llegan a mil likes Hacemos el reto de 24 horas siendo novio con Dani Humano Ok, ya está, ya lo dije bien Ya Hola, buenas tardes Yo vengo a leerles la Biblia Entonces, Timo, ¿aceptas hacer el reto? Ay, es que no... No, tú no sabes con lo que me estoy metiendo yo, ¿eh? Es que yo no quiero hacer el reto Pero quizás Dani tenga razón Espera, espera, espera Morita, yo sé cómo hacer esto ¿Me prestas tu pistola? Vale Por favor Toma A ver ¿Qué vas a hacer? Pero agárrala, ¿no? No, no es que la va a agarrar él Ahora sí Ya está A ver, güey ¿Vas a hacer el reto o no? ¡Hola, hola! ¡Oh, perdón! ¡Oh, perdón ya! Sí, sí, te amo, sí, te amo ¡Uy, uy! ¡Te amo! ¡No me digas te amo tan rápido! Te... Bueno, espera ¿Por dónde se empieza? ¡Ah, te quiero, te quiero, te quiero! No, tampoco te quiero Dale chocolates, güey Dame chocolates ¡Dá, apúrate, apúrate! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Espera, que no sé cómo me tiren! ¡Toma, toma, toma, toma chocolates! ¡Toma, toma, toma! ¡Esta, toma! ¡Chocolates! ¡Esta es palita de pollo asado! ¿Pero qué más? Espera, es más rico que chocolate ¡Mira, te regaló papitas! ¡Ay, no! ¡Mis papitas! ¡Mira, mira, mira! No, no ¡Ah! Bueno, entonces dame mi pollo Espérate, Dani se llevó mi... Mi arma ¿Timo? ¡Hay que ir por él! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿De qué ir por quién? Dijiste No, no, te quiero, te quiero Ay, ya ves Dani es buena gente ¡No como tú! ¡Que eres un antipático! ¡Que ni siquiera me dejas grabar por eso! ¡Chicos! ¡Dislike al canal de Timo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es malo! 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 ¡Mira como lloro! ¡Estoy llorando! Espérense, la verdad, la verdad de Timo ¡Es un traicionero! ¡Del like! ¡Es un video! ¡Te amo ! ¡Qué piensa! ¡Eres un mal amigo! ¡Eres un mal amigo! ¡Eres una mala persona! ¡¿Qué? ¡Eres treci� Curtela! Ay, Dios, mi oído Perdón, Dani Esas son cosas que pasan siempre detrás de cámara Voy a poner al inicio Advertencia Bájale el volumen del video De hecho, de hecho, sí ¡Ey, qué pasó! Que el lobo se lo está comiendo Oye, vamos a hacer el reto, ven Vamos a clase mejor Vamos a hacer el reto Espérate, primero, como yo soy el hombre Primero que todo, tengo que decirte ¿Eso es niño, niño, y...? Acepto ser tu novia Ay, qué asco Bueno, sí, ya somos novios Ahora sí Pero, ¿qué? Es un reto Pero, ¿cómo le voy a decir a este niño con ganas? Pero, ¿qué me quieres? Pero, ¿cómo amiga? No ¿Qué te has escuchado la canción, Tim? Bueno, a veces no ¿Cómo la canción, Tim? Dime que me amas, aunque sea mentira Dime que me... ¿Cómo? Dime que me amas, aunque sea mentira Sigue cantándola, a ver Sigue cantándola, a ver No, 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 no No, 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 de mentira No, 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 no ¿Qué haces escuchando esas canciones? Eres un niño de cinco años No puedo escuchar eso Uh, ¿me quieres? Mátamelo Por eso estás soltero Te mato, pero a veces No, no te sosueras No, no estoy soltero Estoy contigo No escucha, hombre No escucha O sea, le hago una broma y no escucha ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué suena? ¡Seca! ¡Está seca la mesa! ¡Miedo! ¿Qué? ¿Qué? No entendí. ¿Qué pasó? Que Dani se da popó. ¿Dani te has hecho popó? No, no has hecho popó. No. ¡Mira! ¿Se hizo popó otra vez? No. ¿Que no? ¿Que algo está pasando en la casa? Ya sé, yo también estoy escuchando cosas raras. Pero creo que es afuera. Algo está ocurriendo. ¡Oh, oh, oh! Chicos, chicos, chicos. Hay monstruos afuera. No salgan, ¿vale? No, me lo ve. ¿Y si vamos a luchar como buenos novios? No, porque nos van a matar y yo no quiero ser tu novia. ¿Pero qué? ¿Cómo? Pero espérate que apenas vamos 16 horas. Tenemos que ser novios. No. Bueno, sí. ¿No? Vale, pero cállate. Cállate, cállate. Esbel. ¡Cállate! ¿Dani? ¿Qué está haciendo Dani? ¿Dani qué estás haciendo? ¿Se murió Dani? ¡Dani! ¡Dani, no está muriendo, tontos! Ah, tata, tú también despiértate. ¿Qué pasa? Pero que tu novio tiene que dormir. Espérate. Si somos novios, hemos convivido como novios, pero no nos hemos dado un beso. Bueno, venga acá, te voy a besar. Ay, no, 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 no está, yo me diría asco. Acércate. Ahí va. Vamos. Le lamé el ojo, ¿viste, Dani? Que te lamé el ojo, que no te dio un beso, que te lamé el ojo. Está haciendo un ritual, está haciendo un ritual. ¡Me la viste, el iris! Oh, ¿quién es iris? Hola, iris. ¿Iris? No, iris, o sea, mi ojo, el iris del ojo. ¿Qué, dónde está iris? La bolita. ¿Qué, iris? ¿Sabes qué? Yo voy a pelear. ¡No! No, que no se... No, 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 no. ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Matando tú! ¡Me estás matando tú! ¡Dani! ¡Se me murió! ¡No! ¡No, Dani! ¡Dani! ¡No me mueras! ¡Dani! ¡Dani! ¿Dani? ¡Dani! ¡Dani! Si Dios murió. Espérate, estoy detrás de ti, está pasando un círculo. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Díjalo! ¡Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar! Eso no lo intentaré en casa, chicos. ¡Dani! ¡Se me murió el novio! ¡Eres muy temprano! Ahora es momento de comprar 25 gatitos y vivir mi vida con gatitos. ¡Mmm! Y... Y hornear pasteles con micro hornito. ¿También? ¡Mmm! Bueno. ¿Quieres ser mi novio? ¡No! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eso lo estoy escuchando, eh! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué está pasando? Pues te moriste, perdiste el reto de 24 horas siendo novios. ¿Pero cómo que lo perdiste? ¡Que yo lo gané! ¡Ven, dame, dame, dame! ¡No lo ganaste! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Qué? ¡El pucho! ¡No lo ganaste! ¿Pero por qué? ¿Qué hice? ¡Porque moriste! ¡No tenías que morir! ¡Moriste! No, moriste de mora, ¿ves? ¡Moriste morita! ¡Moriste de morir! ¡Que moriste de morir! ¡Popó, popó! ¡No! ¡Popó, caca! ¡Caquita, popó! Pues, ¿sabes qué, pues? Pues yo no quiero ser tu novio. ¡Morale, me suicido! Pero yo no estoy diciendo que quiero ser tu novia. Venga, ni vamos a apreciar cómo se muere. Vale. ¿Cuántos segundos crees que le das de vida? Exagerando, cinco. Cinco, ¿no? A ver, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, no se va a poder morir, ¿sabes? Porque no hay la regla de morirse acá, creo. Oh, sí, se está muriendo. ¿Hola? ¿Cuánto te queda de vida, Tivo? Para saber. ¡Ay, no se está muriendo, mira, mira! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. No, duro más, Tami. Bueno, ya muérete. ¡Hola! Ay, no, ya no quiero nada. Chicos, dejen muchos likes para saber si quieren que hagamos el reto con Tami humano o si quieren que volvamos a intentar hacer el reto con Timo porque Timo murió y como murió no pudimos terminar bien el reto. Entonces, dejen muchos likes y los comentar y díganlo, ¿vale? ¿Qué pasó, Tami? ¿Qué pasó? 10.000 likes si lo haces en la vida real. ¡Conmigo! ¡No! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Conmigo en la vida real! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Win the Kid!